Perfecto, bueno acá toca y toca Tacuarembó en la última suena, jugaron la pelota para Dutra Está en terreno roja y blanco el tamborense Dutra Adelanta el balón, lo va a poner a correr allá el caco Morales Bueno, Pico le quedó para el caco, está primero Para ese gristero, lo dio el arquero ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Tacuarembó! ¡Gooooool! ¡Gooooool de mi roja y blanca, de tu roja y blanca! De la roja y blanca de todos Apareció el primer gol del caco Carlos Morales En este torneo del litoral En años anteriores Vistiendo la casaca roja y blanca allá Morales Fernández Le había convertido un gol a Rivera Pero que ya ves, el latillo Paiva Olivera acá, en el Goyenola Abre el marcador A los 38 minutos de juego La tercera, fuera vencida para Tacuarembó Que ya había tenido dos Un pelotazo largo Salteando líneas de Dutra Falló la defensa del equipo celeste Y allí estaba Al error del zaguero El caco Morales Que erudió al arquero Y como nos ha costado tanto convertir La pelota entró con suspenso Porque llegó a rebotar en Marcelo López Pero entró al fin En el arco del melódromo Y Tacuarembó de Queta La apertura del score El caco Carlos Morales El autor del tanto Tacuarembó 1 El sorpresivo centro delantero Con la velocidad Con el ingenio Aparece entre medio de los zagueros Una vez más Hace el enganche Ante la salida del guardameta Lo deja por el camino Define de zurda La pelota rebota en el otro zaguero Y lentamente Se va metiendo Sobre el caño izquierdo Del arco del melódromo municipal El caco la quedó mirando Fue hasta con suspenso Pero fue gol Y gana Tacuarembó en el Goyenola Zorrilla Más fútbol Para más gente Bueno Coito pide la volada Agustín Coito El hombre que jugara la pasada temporada En el Tacuarembó Fútbol Club El futbolista que pertenece a Progreso Va a tomar el penal Arco de la plaza De deporte El guardameta Nos mueve prácticamente los brazos Va a llegar Coito Llegó Tirol Gol 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 de Tacuarembó Gol Gol de mi roja y blanca De tu roja y blanca De la roja y blanca De todos Agustín Coito El volante central Del conjunto Tacuarembó Tuvo la posibilidad De rematar el penal Y anotar Su primer gol Con la casaca De la selección mayor De Tacuarembó Y no falló Le pegó Suavecita Contra el Caño derecho Del portero Vidal Que voló Hacia el otro lado Coito Esperó Que el portero Se tirara Y la tocó suavecita Para anotar el segundo A los 27 minutos De este complemento Tacuarembó Comienza a saborear La victoria amplia Del mercador El rojo y blanco Coito De penal Tacuarembó Dos River a cero Cuando todos quizás Pensaron Por la forma Que juega Coito Con el temperamento Con la personalidad Que tiene Pidió para rematar El penal Dice lo va a fusilar Lo va a reventar Sin embargo Con una calidad Bárbara Soltó abajo Junto al caño Derecho El arquero Un lado La pelota Al otro Y Coito Pone a andar El camino De la victoria Mucho más cerca Para Tacuarembó Esta noche En el clásico Del litoral norte Zorrilla Más fútbol Para más Gente Álvaro Gil Es el relator No escucha más de mí Bueno